aquí lo estoy encertando para hacerle el envío al varito, los cuatro pichones de varito, lo que va para allá es crema de dulce de huella para el varito, pura cremita es lo que va para tu casa para allá para testa, ojalá y lo volaras, pero si no lo huela pues aprovechalo y saca alegría a los animalitos que están buenísimos este hijo del solo y la chocolate mía voy a anotarme a buscar en el libro, 56-223 número 56-223 eh varito y y con destino a Texas yo les muestro los cuatro ok Barito ya están anotados aquí de donde son los palomios después yo te mando un papel explicándote o te testeo explicándote de quien es hijo cada cual y la línea que trae ahí están los cuatro pichoncitos ahorita los voy a sellar y va a mandarlo para llevarlo al correo y que lleguen para allá para tu casa ahí están los cuatro ya en la sexta metido comieron, bebieron temprano los voy a llevar porque va a hacer bastante calor hoy y quiero que hagan el viaje lo más rápido posible suerte con ellos ahí están Mario vas a bajar para acá la tuya también mire que no que no la soltaste que río que no la soltaran juntas si se pasa lo estoy grabando el video ya esto está grabando ahí estaba de frente para acá ahí va Mario para el aire suéltale dos cestas y entonces para ver si se vayan y soltarle dos más bueno ya suéltas ahí está Mario la paloma tuya en el aire todavía no voy a soltar todas juntas vamos a soltar las tuyas primero ya que se vayan soltamos las las otras palomas que traemos a mí me hubiera gustado soltar toda la banda completa pero hay que esperarse unas cuantas sueltas aquí primero y después soltar la banda completa mira se dividieron en dos grupos se dividieron en dos grupos sí, ahí se van a juntar ya ahí se juntaron veo una separada por allá tiene buena banda Mario ya se van para arriba del sol parece que sí hicieron un cizá tienen que agarrar para allá ahí van Mario miren ahí van por ahí para allá la banda por arriba del building por allá van a dar otra vuelta parece también la palomita una vuelta qué lindo se ve esa bandota yo creo que lo están viendo ahí yo creo que estoy grabando bien ahí porque los recuerdos no me lo puse y no lo veo bien el sol no me da nada bueno ya están en el aire ya la de Mario ok la de Mario ya se fueron por ahí para allá ahora estoy vamos a soltar la mía dale me dolenos para el aire vamos 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 abre la puerta de una vez apártate para el lado acá para que no choquen contigo pam 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 ahí van las guerreras de viticolos a ver qué hacen bueno ojalá y para allá sigan haciendo eso si siguen para allá y haciendo eso pues también van bajitas en cizá como si saben por dónde van primera vez que la suelto aquí a 30 millas pero se van de una vez se van se fueron ya verdad ya pero van para allá de una vez en cizá y para arriba es lo que tienen que hacer ya se fueron ya se fueron por allá lejos estamos no creo que viren para atrás ahí van la última banda esas palomitas saben lo que están haciendo también mira mira se separó una viste pero no si se separó una para allá pero va para encima va para encima de ella esas palomas están orientadas ya se fueron por atrás el palo por ahí para abajo pero están haciendo lo que tienen que hacer el cizá y para adelante cizá y para adelante nada de vuelta ni nada viste de eso se trata vámonos bien muchachos ahí están las palomas 22 palomas llevé 22 palomas están para atrás de las 30 millas yo llegué acá a la casa mucho tarde mucho tarde después porque yo paso por allá por casa de mis amigos a dejarles la cesta de ellos y pase a dejar a mi amigo Medrano en su casa también aquí estoy pero hicieron bien el viaje por lo que veo las 22 palomas que yo solté aquí están todos y espero que a ellos también todas le hayan llegado para atrás ahora le estoy dando el alimento ahí en lo que voy a ir a soltar ahora el tin que tengo acá que tiene que salir a volar este tin acá un rato en el patio en lo que yo le limpio acá aquí ya puedo abrir la puerta porque ya los cuatro que tenía para Texas para mi amigo Evaristo se fueron ayer tan supuesto a llegarle hoy aquí voy a soltar ahora 19 palomas que es lo que me queda en este lado se han perdido 5 de las 16 que me regaló mi amigo Muñoz y bueno las otras ahí están vamos a dejarlo que salgan a lo que yo le limpio ahí que salgan a estirar las plumas a estirar los mazos a estirar sus mazos que ya se están encontrando en el aire ya ellos se están empezando a hacer el grupito ve el tin están empezando a volar juntos es lo que me me interesa que ya después que se agarren a volar juntos todos pues darle las enseñanzas que requieren para que puedan empezar a salir a la carretera y podamos subirlo a la segunda a la segunda vuelta de la primera de la segunda 100 millas que es la quinta carrera del año de pichones ahí van saliendo a volar están aprendiendo ya lo que es el salir de palomar a volar ve entonces se empiezan a agarrar ahí arriba el grupito regresándome para atrás toda esta semana ellos pues ya la semana que viene les voy a poner los chips a todos y registrarlos en el reloj y pues seguirle dando el trailer para que le queda el mes que viene de carretera y eso para que podamos subir los regulares esto a la segunda competencia a la segunda vuelta pues en la primera vuelta nada más que voy a mandar unos cuatro o cinco palomos que tengo ahí para eso ahorita ellos salen y dan su florea entonces lo que yo le limpio ahí su pedazo su spa para después llamar lo que coman esos todos en la tarea de la limpieza de la masilla del agua y eso ahora señores satisfactoriamente regresaron esa de la carretera que es lo importante ahora les voy a repetir la comida de nuevo y el que me llamó mi amigo Sotomayor Nelson Sotomayor ahorita estuvimos hablando mi amigo este que vive allá en Florida de Argentina el viejo Nelson Sotomayor un saludo y un abrazo mi amigo mira este es el palomar que yo te estaba hablando que me preguntaste si yo tenía doble para dos palomares este sí este es el lugarcito que yo tengo rentado acá ve yo tengo yo pago renta acá y en esa caja de camión hice yo el palomar este aquí volé pero aquí aquí volé pichón y volé adulta pero ahora lo agarré nada más que para reproducir ahora lo agarré para reproducir esta es la como decir la factoría aquí yo tengo esto a mi manera aquí porque de ahí de la frencita para acá es propiedad mía que pago yo todo esto entonces lo tengo acá gracias a la familia Acosta que me tiene este lugarcito rentado entonces aquí yo tengo un doble palomar este palomar que yo hice para volar pero después yo lo hice desde el principio con la intención de reproducir aquí y entonces ya como ya vinieron a trabajar para acá y pusieron cámara y todas las cosas pues ya yo este lugar lo agarré para para la reproducción de mis palomas ahí están los reproductores míos la siembra y los machos ve que ahí los tengo comiendo están ahora que vine y le cambié las agüitas como yo le hago todos los días le di su comidita y ahora le voy a poner el baño allá los pichones los tengo bañándose aquí están las hembras de este lado y yo dejo un día para que ya no se me estresen ve un día dejo a los machos con esta gatera abierta para que ellos salgan ahí y miren para afuera y se recreen y se relajen ve te da cuenta ahí pueden relajarse pueden coger aire pueden refrescarse ahí entonces ahora yo le pongo el baño aquí y ellas se bañan los machos que van a quedar así con la puerta abierta para que salgan ellos porque anoche allí estaba la sembra entonces mañana le cambio el baño y le pongo la sembra al baño entonces para que se bañen ellas te da cuenta pero los tengo divididos las hembras allá atrás en aquel espacio grande y los machos en estas dos divisiones así están las cosas Nelson mi amigo Nelson Sotomayor un saludo y que todos los que lo conozcan por ahí se acuerden del argentino Nelson Sotomayor que fue volador allá en Argentina y conversamos de vez en cuando ahí sobre la paloma y la colombopilia este nada este es el palomar reproductor un saludo a todos ahí señores así están las cosas viticolor acá en su yardita en especial ahí uno de los momentos más agradables de ellos en la semana vamos a estar el calor así bien en la semana bien caliente darle su torte de baño muy importante para el relajamiento de ellos para que se desestresen y no estén estresados ni nada se pasan el resto de los días de la semana chévere hay que anotar en un librito las cosas que le van bien en la colombofilia a unos cuáles son y las que le van mal las que le van mal para que no propiece con la segunda piedra uno de nuevo con la misma piedra y las que le van bien como estos relajamientos semanales son muy buenos para ellos muy relajantes y aportan mucho al buen cuido y al buen desempeño de los animales también entonces todo eso se anota para que cada cual cree su sistema de cuido y entrenamiento y de color buenos días buenos días hoy es hoy estamos a 20 de julio 20 o 21 algo de eso no mire la fecha exactamente en el teléfono pero bueno aquí le estoy filmando para saludar a todos amigos míos seguidores de mi canal y mostrarles que no se debe uno de detener hay que entrenar los animales para tener un buen equipo y un buen desempeño de las palomas se deben entrenar aquí voy en la carretera es uno de los momentos más agradables de el deporte de la colombofila porque es cuando uno sale con ellas a llevarlas a viajar a llevarlas a que regresen de las millas que le de y este disfruta uno todos los paisajes el camino y todas estas cosas madruga uno que es sacrificio también pero es necesario sacrificio necesario para poder tener buenos resultados el día de mañana para todos los principiantes en el deporte tienen que irse preparando con respecto a los sacrificios que hay que hacer de levantarse temprano en la madrugada en la mañana a las 4 o a las 5 y salir para la carretera con tus animales dependiendo la cantidad de millas que vas a dar es muy bueno muy importante el sacarla temprano cuando la vas a sacar para que la paloma temprano vuela mejor vuela mejor tempranito con la fresca antes que se ponga caliente el sol eso de suelta a las 9 y 10 de la mañana no pienso que sea muy bueno es mejor soltar tempranito y la paloma con la fresca vuela mucho mejor ¿ves? entonces pues de ahí en fuera pues son pasos otros pasos le siguen para poner las palomas en buenas condiciones y que te den lo que tú le exiges de vuelo en las competencias ahorita le muestro la suelta ahí un saludo a todos compartan los videos señores para que todos sus amigos también puedan ver los videos y se suscriban más personas en el canal de Viticolor que le interese el deporte de la colombofilia y quieran aprender sobre algo sobre el deporte de lo que yo puedo enseñar lo que puedo mostrar cosas que aprendo también a diario porque las palomas te enseñan a diario cómo trabajar con ellas qué hacer con ellas y bueno uno va grabando como les digo escribiendo unas que otras cosas y tanto escribiéndola como grabándosela en su memoria pero es mejor escribir para que cree cada cual su propio sistema de entrenamiento de cría y de cuido y en sentido general en la colombofilia un saludo a todos y gracias por sus comentarios a todos mis amigos puertorriqueños que siempre ven mis videos mis amigos argentinos colombianos venezuela cubanos españoles todos mis amigos que en el mundo entero ven mis videos muchísimas gracias por los comentarios que hacen son bienvenidos y siempre estoy esperando por sus comentarios para tener emoción y motivaciones y este temas para el próximo video que viene nada que Dios los bendiga a todos y ahorita les muestro la suerte bueno ahí están mis palomas las traje en una sola seta hoy para no tener que estar cargando tantas setas y las de mi amigo pero voy a soltar las mías primero que se vayan solas vamos 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 arriba muchachas vamos que se vayan solitas mis palomas 30 millas igual que ayer allá es donde tienen que ir mis palomas ya están supuestos a hacer curus y sa y se para allá de una vez eso es lo que están supuestos a hacer están haciendo lo que está supuesto a hacer el animal cuando sale de aquí de la suelta muy bien me gusta como están trabajando las palomitas mis ya se van ahorita suelto la de mi amigo y les muestro todavía no estoy soltando la lavanda de él con la banda mía porque yo quiero asegurarme que mis palomas ya saben irse de una vez para la casa así como hicieron ayer están haciendo hoy haciendo puro zigzag y yéndose para la casa que es lo que tienen que hacer ya ven ya se fueron por ahí para allá para arriba el sprayway van para arriba el sprayway dieron una vuelta arriba el sprayway por allá no sé si la ven ya ya no se ven ya si ahí vienen de regreso ahí vienen de regreso miren las ahí arriba vamos a ver qué están haciendo porque ayer no hicieron esto ayer ellas se fueron de una vez hoy regresaron miren es bueno es bueno a mí me gusta eso porque eso la hace hacer ejercicio miren aquí pasaron miren miren qué bien anda qué bien anda esa bandita miren miren qué bonita miren qué bonita va hacia hacia atrás ahora miren ahí van ayer no hicieron eso ayer se fueron de una vez hoy viraron al punto de suelta y este espero que agarren la dirección correcta allá ahí van a donde tienen que ir es para allá para donde tienen que ir parece que vinieron a despedir prácticamente como a despedirse de mí como para que las vea la disfrute volando arriba de mí qué belleza ahí van señores para arriba a casa de una vez vámonos eso para ahí ya se fueron se fueron se fueron ahora sí ok ya se fueron por completo las mías estoy esperando unos 5 10 minutos para que las palomas mías no regresen estar seguro de que ya no regresan que ya se fueron ya vieron que cogieron en línea recta por abajo el sol por ahí para abajo eso ya esas no van a regresar yo pienso que hasta un minuto o dos minutos se puede soltar la de la de mi amigo porque ya si ellas partieron decidieron partir para la casa ya no estas no se empatan con ellas entiendo pero bueno para que no vaya a veces porque ellas tienen mucho más vista que uno para que no vaya a ser que vean esta bandana en el aire y se regresen para atrás uno tiene que esperar por encima de 5 minutos unos 5 10 minutos este para entonces poderles soltar todas estas de mi amigo que son cuatro cestas que están ahí te las voy a mostrar Mario para que vea tu paloma salir como siempre ya yo solté las mías todavía no es tiempo de darle sueltas juntas yo pienso que las sueltas juntas las vamos a hacer el domingo si Dios permite si la naturaleza permite entonces el domingo podemos hacer una suelta junta ya lejos a unas cuantas más millas de aquí como si fuera una competencia la podemos hacer entre 3 o 4 amigos una suelta junta como si fueran competencias este domingo ya el próximo domingo que viene es la carrera hay que hacerlo este domingo una suelta junta a todo el mundo y que se rompan para la casa hoy mañana todavía le voy a dar mañana ya no aquí mañana le voy a aumentar 10 millas más entonces vamos a soltarlo igual así que se vayan la mía primero y entonces suelto la de él se vayan también después el viernes creo que le voy a dar de nuevo repetirle las 40 millas el sábado descansamos estamos supuestos a descansar el sábado por lo menos yo las voy a descansar y para darle el domingo entonces unas 70 millas por lo menos yo creo que podemos hacer no 50 brincar de 40 sino brincar de 40 a 70 de una vez como si fuera una carrera y mira anda soltando alguien porque mira ahí va una banda anda soltando alguien cerca de aquí va una bandita ahí chiquita como de 10 están soltando de a poquita ahí van unas cuantas palomas van como unas 10 palomas ahí hay alguien soltando cerca y van para Chicago eso hay por aquí atrás alguien soltando no aquí mismo donde yo estoy pero si por acá atrás por el oeste como a las 50 millas posiblemente o 40 anda alguien soltando de a 10 ahí pasaron 10 palomas para Chicago está todo el mundo en entrenamiento como les digo el domingo les voy a meter a reforzar el tiro vamos a reforzárselo vamos a ir dos o tres amigos a reforzarle el tiro bien y a darle vamos para encima con la de Mario ahora vamos vamos arriba palomas arriba palomas vamos palomas vamos palomas vamos nos quieren salir esta mira nos quieren salir esa palomita Mario ya salieron ahí aguantese paloma mira esa se salió para arriba arriba muchachas cállense ahí van todas vamos la de acá ahora la otra cesta son cuatro cesta un revoluto arriba ahí van aunque ya se empatan en el aire ahora todos mira ahí van es una banda buenísima la de mi amigo se las estoy soltando todas juntas para que si no se le quede ninguno que sea más chiquito más que todos se vayan que todos se vayan juntos de una vez pero van para allá para encima cuando tienen que ir esta vez ahí van haciendo muy bien espero que la hagan bien vámonos a ver si llego temprano a casa allá se van a unir ya se unieron allá y se hizo una sola banda ahora espero que la hayan visto bien ya estoy aquí hoy en el mismo punto las 30 millas que yo doy llevo tres días con hoy dando 30 millas hoy no pude recoger la de los amigos míos producto de que tengo que ir a un apoyme con mi hijo que mi hijo tiene un apoyme hoy y como se hace todo por apoyme hoy en día la Secretaría de Estado no puede perder el apoyme mi hijo entonces no me da tiempo a ir hasta casa de mi amigo a recoger la de él que es un buen amigo y lo siento pero hoy no pude porque entonces pierdo tiempo y no iba a estar a tiempo para atrás para el apoyme de mi hijo que tengo que llevarlo hoy a un apoyme a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana 7 de la mañana o 7 y media yo tengo que estar en la casa recogiendo a mi hijo para ir para el apoyme que a las 8 él esté ahí no pierda su apoyme entonces pues tú trajes las mías correteando a las 5 y media las encerté y correteando para acá salí a las 5 y media y aquí estoy son las 6 de la mañana y voy a soltar ahora mire eso que lindo está ahí 6 de la mañana para soltarla y mandarme a correr para atrás para la casa para que pueda yo estar a tiempo a llevar a mi hijo a la apoyme pero bueno mañana traigo la de los amigos míos todos y entonces no la voy a estar aquí mañana voy a dar un brinco grande voy a dar 20 millas más mañana voy 50 millas en Dickeo, Illinois mañana voy 50 millas ya he dado 3 veces con hoy estas millas el aire está del oeste lo estoy sintiendo del oeste estas palomas van a llegar primero que yo yo voy a ir hacia 80 millas para ver si llevo primero que ella vamos muchachas vamos muchachas arriba para casa vamos vale vamos salgan vamos para casa muchachas para casa que ya saben cómo es ahí van mis palomitas ahí van mis palomitas espero que hagan el viaje bien primero Dios una vueltita arriba de mí aquí ya saben hacer todo como es aquí y ya saben ya saben que es para allá zigzag y para casa que eso es lo que me gusta ver a mí vamos a acercar la cámara a esta para que se vean las palomas bien ahí zigzag no ya se me mira por ahí por ahí estaba mirenla ahí van zigzag y para encima zigzag y para encima zigzag encima del sol eso es lo que me gusta ver bye bye vámonos buenas tardes mis amigos todos ahí seguidores del canal de youtube estoy así con esto puesto porque el sol me da y el sol tengo que cuidarme de los radios del sol como yo pasé por radiografía y esas cosas tengo que cuidarme que los radios del sol no me den directo a lo que era la sesión de las garras bueno señores este pedacito de video lo estoy haciendo para ponerlo en este video que voy a subir ahora en esta semana este porque quiero vaya tuvimos una mala noticia es una mala noticia con respecto a un amigo que es palomero que muchos lo conocen que lamentablemente él tiene que deshacerse de muchas de sus palomas no de todas por el momento porque él estaba viviendo su vida normal con su familia y pues la esposa de él se enfermó y llegó hasta el punto que falleció y entonces pues que descansen en paz y que resten pilas deseamos todo la esposa de mi amigo pero producto de esto él tiene que él se va a mudar decidió mudarse de área de las zonas donde él vive en Florida para Miami o algo así entonces pues tiene que comenzar de nuevo allá y lo que va a hacer es llevarse unas cuantas reproductoras de la vez como 6 o 7 o 8 parejas y tiene reproductoras y tiene muchos pichones de este año que sacó y del año pasado que vuelan muy bien que él los ha probado a distancia larga llevándolo y todo y vuelan muy bien entonces él quiere que lo ayuden en eso con respecto a que lo compre alguien y que alguien le saque provecho a esos buenos animales que vienen de buenas líneas de palomas que él compró incluyendo muchas que le compró a Narciso Barrera le compró palomas de las que Narciso consiguió con el señor viejito aquel que le vendió muchas él tiene parejas de esas tiene hijos tiene pichones de esos tiene muchos animales buenos cualquiera que quiera conseguir animales para reproducir con este Víctor amigo mío pueden conseguir a 50 dólares cada paloma la está dando porque tiene 60 palomas para vender entre pichones que ya vuelan y adultas reproductoras fíjense a 50 dólares cada una y si alguien se decide a comprarle por lo que grande de 20 o 30 o de todas al mismo tiempo pues le hace un día pueden llamarlo por teléfono yo le voy a poner el número de él aquí al final de este video yo le voy a poner detrás de este mismo video que estoy haciendo aquí comentando sobre esto le voy a poner el número de él y su nombre para que lo llamen el que esté interesado en comprarse buenos animales para reproducir para refrescar líneas su palomar y probar la paloma que él le va a facilitar en un precio bajo producto ya le digo de que bueno existió una desgracia en la familia que son cosas naturales de la vida pero bueno por cuestión de enfermedad y eso su esposa falleció y nada le deseo lo mejor a él y oro porque le salga bien todo en el nombre de Dios y bueno la esposa que descansa en paz y bueno ahí este que quiera este comunicarse con él por favor llámenlo y hablen con él que el hombre quiere moverse de casa allá para Miami y allá va a comenzar a criar y eso no es que se va a quitar por completo sino que no puede no va a ir con la misma cantidad de palomas que tiene acá allá inclusive él pensaba hasta volar este año pero no puede volar producto de que se va a mover de lugar porque quedó solo en la casa donde él vive él vivía con la esposa vivía con las hijas de la esposa y ella a fallecer pues ya él quedó solo allí imagínense tiene que no es igual no es igual es verdad que yo lo entiendo y es de entender y se va a mover para allá por eso y pues por eso de razón es que está vendiendo esta cantidad de palomas buenísima entonces el que quiera ir comuníquese con él señores y él le da el precio y todas las cosas ok gracias a todos mis amigos por ver siempre mis videos compártanlo comenten lo que quieran comentar y denle like y compártanlo principalmente para sus amigos vean los videos y también se suscriban más personas en mi canal y podamos seguir con esto de la colombofilia enseñándole a los nuevos en el deporte cómo dar uno que otro paso y alguna cosa que uno aprende que se le pueda enseñar también a cada cual acuérdense que el mejor el maestro en la colombofilia es tus mismas palomas aquí voy el camino ahora a registrar las palomas mías casi tremendo solo tremenda calor la de la dieta que traigo de atrás de la caja pero voy para acá y ahorita les voy a afirmar cómo la estamos registrando en el reloj mío y eso bueno bye ya lo paso ¿tienes? 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 ok ok para eso lo estamos haciendo para hacer diálogo en el reloj este es el número primero 460 460 Windy City Class ok todo color blue bag yo creo que es macho yo no sé si es ok no sé pasa ok ya me voy a hacer un segundo en la cerca aquí va a trabajar claro la amera es el número y si es este de Chicago lo que sea si no lo de R.P.U. a mí lo de 22 y a A.U. ¿qué es señor? 56 12 17 56 21 17 ok R.P.U. ok color blue bag white flag ok blue bag blue bag pero ya son dos dos blue bag ¿ya lo paso? cuatro ya dos dos minutos Cuarenta trece Ok Chicago Blue Ball Macho Blue Ball Blue Ball Blue Ball Blue Ball Blue Ball Blue Ball Chicago High School Super 6, 6, 6, 6, ya. Vea, te he visto antes que siga, antes que continúes. El que metiste es antes de ese. Si lo ves ahí. Si. ¿Qué pasó? Si, si, si. ¿Cuál era? Un azul verde. Este es el 1. 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 Pero no había ningún Chicago, entonces? Ya había un Chicago ahí, pero... No se ve en Chicago. Y ya va a ver si se sale. A ver si se ve allá. El 1. Este es el 1. El Chicago es un azul de esto. Este es el 1. Este es el 1. Este es el 2. Este es el 1. Este es el 1. Un azul de esto. Oye, está bien 56, no 19 Este es ARPU Blueback 10, 6, 16 ARPU Blueback 16, 6 ARPU ARPU Blueback Está bien, mejor ¿Es sí? Ok, estoy grabando aquí Viernes 23 creo que es hoy O 22 Yo creo que es 23 Bueno, hoy es viernes 20 y algo 22, 22 Estoy acá grabando Mira el sol que lindo está de arriba Este Voy a soltar acá hoy 50 millas Deja el reloj mío marcando A ver si llega alguna Y se mete de una vez Porque estoy dándole la educación Ahora de que lleguen Y entren De una vez Dejándole algo de comida allí Deja ver que hora exactamente Voy a soltar Traje las mías La de mi amigo Ahí, las 7 y 21 7 y 21 Voy a soltar la mía a las 7 y 21 So Traje la de mi amigo Mario Y las de mi amigo Miguel Vamos muchachos Vamos 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 Ahí van las palomas mías 22 palomas para el aire Ok 50 millas Dickeal Illinois Van para arriba el sol Es donde tienen que ir las palomas Déjame acercarla un poquito Ya el sol no me deja ver Se me mete el sol en la cara Por ahí no Ya se fueron por atrás del palo Por ahí En lo que bajé la vista un momentico para ¿Dónde están las palomas? En lo que bajé la vista un momentico para acercar la cámara Ya se me perdieron No se pueden haber perdido tan rápido Porque agarraron por atrás el palo Por ahí para allá ¿No? Sí, sí Sí, ya las veo Van por allá bien lejos Van en la dirección correcta Sortea las 7 y 21 las mías En la dirección correcta van hacia allá Deja ver si acerco la cámara Ve si la pueden ver Por allá Detrás de los cables Por allá van Por allá Por allá Como buscando hacia el Sur Están buscando para el sur Como para el sur Están como para arriba del Epreway Quizás se van a dar una vuelta o algo Déjame esperar hasta que ya no se vean Para soltar entonces La de Mario Y después la de Miguel Yo la solté sola hoy Para que no Para que se vayan sola Ajá Ajá Dieron una vuelta allí Arriba del Del Epreway Del 88 Y Tienen que agarrar para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá van Sí, para arriba del sol Para arriba del sol Para allá van Allá Por allá Por arriba del 88 Se van por ahí Para allá Vamos a ver Ojalá y ya la hagan bien Bueno Ya se fueron Por ahí para allá Vamos a esperar un ratito Para que estas no se empaten con ellas Que se vayan solas Para la casa de ellas Ya se fueron Ok Ya se fueron Ok señores Ya mis palomas se fueron Son las Y 25 ya Vamos a soltar La de Mario ahora La de Mario ahora A ver Vamos a acomodarlas A ver si la puedo soltar Todas juntas de una vez Esta celtita Es bien difícil de soltar Esta de acá arriba Ok Para soltar la de Mario Ya se salió Una cesta Se abrieron la puerta Allá sola La cesta esa Vamos Ahí van la de Mario Las palomas de Mario No quedó ninguna Ok Mario Se fueron todas Ahí van Las palomas de Mario Por ahí para allá Por atrás el palito Por ahí para allá Cuando tienen que ir En dirección correcta Van por allá Mírenla ya Vamos a acercar la cámara Para que Mario la vea Cuando vea el video Ahí van Dieron una vuelta Aquí arriba Ahí arriba Y ya se van Y ya se van En dirección correcta Ahora esperemos Unos minutos más En lo que se van Esa Para soltar La de Miguel 50 millas Hoy Hoy Desde la calle De disqueo Hoy viernes Ojalá Y el domingo Esté bueno Para meterle otra suerte El domingo aquí O subirle Como quieran Como quieran ustedes Ya se fueron Esa Ok Siete Y diez Voy a soltar La de Miguel Ahora la de Miguel Siete y diez De aquí arriba Del camión La voy a soltar Bueno Esta 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 Esto es así Ok Esto es aquí Ok Palomas Vamos muchachas Ay No quieren salir Vamos Vamos Ah Pero estos pichones Que traen Arre 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 No Miguel No querían salir Vamos A ver Aca Ok Ahí se fueron ya Miguel Las palomas tuyas En el aire Ahí están Se partieron Estas palomas No están Parece que todavía Miguel las ha soltado Muy pocas veces Bueno 50 mil Ya están hoy Tres grupos Se hicieron Se están ajuntando Ahora Se juntaron Estas se van a juntar También Ahí están Miguel Tus palomas Están haciendo muy bien Dieron un par de vueltas Aquí Y Parece que van a continuar Dando otra vuelta más Otra vueltita más Ella le agarran La onda ya Ahí van Agarrando la onda Ahí está el piquetón De Miguel Y Deben de seguir Para encima del sol Van a dar otra vuelta Bueno Yo me voy para casa A Dejar las cestas Allá A ustedes Y Continuar yo Para mi casa Para ver si Pudiera llegar primero Con mi paloma Que lo dudo Ahí están las de Miguel Dando vueltas Sobre acá Sobre el punto de suelta Decidiendo Ahí se decidirán ellas Como tienen que hacer Como tienen que hacer Tienes que hacer